Saludos a los amigos de BPI TV. En este momento nos encontramos totalmente en vivo cuando son las 11.31 de la mañana desde el Centro de Acción Social para la Música en la ciudad de Caracas, Venezuela a propósito de los actos velatorios del maestro José Antonio Abreu. En este momento podemos observar el homenaje que están brindando el sistema de orquesta. Estas actividades, estos actos velatorios se están realizando desde las 8 de la mañana cuyo recibimiento fue por todas las personas que integran el Sistema Nacional de Orquestas y Familiares y Amigos del maestro José Antonio Abreu, quien falleció este sábado 24 de marzo. Todos estos actos velatorios se duran de todo el día en este Centro de Acción Social de la Música y a las 2 de la tarde se tiene previsto su entierro en el cementerio del este de Caracas. Veamos parte del homenaje que han realizado miembros del Sistema de Orquesta Venezuela. Recordemos que para el día de hoy estaba previsto conciertos de jóvenes del Sistema de Orquesta del interior del país, del estado Carabobo, Bolívar y Anzuategui. Y el día de hoy estamos escuchando parte de estos miembros del Sistema de Orquesta quienes están brindando el día de hoy el homenaje y el último dios al maestro José Antonio Obreu. Escuchemos. Gracias. 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 Esta noche del décimo aniversario yo quiero primero agradecer profundamente a los muchachos fundadores de la orquesta aquí presentes la mística, el fervor y la fe que tuvieron en la institución 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 y que tuvieron la voluntad de depositar en mí. Gracias. Gracias. Agradezco a los maestros, a los profesores nacionales de la orquesta aquí presentes, la labor improba y noble que han realizado formando las escuelas nacionales desde el violín hasta la percusión en la orquesta. Las palabras que hoy… Las palabras que hoy ustedes han visto grabadas en la plata de ingresos a la sala que dicen el que crea que esta tierra está yerma el que llegue a pensar que Venezuela está seca no tiene sino que venir a esta sala a escuchar la orquesta sinfónica juvenil de Venezuela para salir con el corazón lleno de esperanza aplausos 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 Gracias. 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 Que hay 15 minutos de pausa. Estas 15 minutos de pausa que ya se iniciaron son para poder esperar lo que va a ser la Santa Misa que se va a efectuar previo a la despedida que se va a realizar en este lugar. Cabe recordar que a las 2 de la tarde el cortejo fúnebre partirá hasta el Cementerio del Este donde se hará el entierro el día de hoy del Maestro José Antonio Abreu. Podemos compartir parte de algunos mensajes que han aportado instituciones y algunas personalidades en la red social Twitter en homenaje al Maestro Abreu. Audry Anzola, director general de UNESCO, manifestó lo siguiente. Homenaje a José Antonio Abreu, embajador de UNESCO, fundador de Venezuela del extraordinario proyecto de red de orquestas y coros infantiles El Sistema. Llevó la música como fuerza de educación popular y de emancipación transformadora la vida de miles de jóvenes. Fueron palabras como indicamos de Andrew Anzola, director general de la UNESCO. También podemos compartir el mensaje de Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, que a través de su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente. En nombre del equipo rectoral de la Universidad Central de Venezuela y toda su comunidad lamentamos el fallecimiento del Maestro José Antonio Abreu, músico, economista, político y activista, educador. Falleció este sábado 24 de marzo del 2018 a los 78 años de edad. Paz a sus restos. También compartimos el Twitter que colocó el día de ayer Enrique Capriles, el exgobernador de Miranda. Manifestó lo siguiente. El aporte que deja al país el Maestro Abreu es inmenso. Generaciones enteras recordarán lo que construyó desde Venezuela para el mundo. José Antonio Abreu es una verdadera demostración de lo que es o que debe ser Venezuela. Gracias por darle tanto a nuestra tierra. Descansa en paz, Maestro. Es parte de algunos de los mensajes que han dejado a través de la red social Twitter, algunas de las personalidades tanto de Venezuela como del mundo. Lamentable deceso del Maestro Abreu. También podemos compartir lo que hizo o lo que escribió Gustavo Dudamel. Recordemos que el Maestro de Gustavo Dudamel fue el Maestro José Antonio Abreu. Parte de lo que escribió el Maestro Dudamel fue lo siguiente. Mi corazón está abrumado. Me viene a la cabeza en Aicu de Jorge Luis Borges, que corona la Academia de Santa Cecilia en Roma. Callan las cuerdas, la música sabia, lo que yo siento. La música y el arte han perdido a una de sus más luminosas figuras. El Maestro José Antonio Abreu, como nadie en nuestros tiempos, nos enseñó el arte en un derecho universal y que la inspiración y la belleza transforman irreversiblemente el alma de un niño, convirtiéndolo en un ser humano más pleno, más sano, más completo, más feliz y, por ende, un mejor ciudadano. José Antonio Abreu fue, para mí, una inspiración, un artista, un amigo, un padre, un maestro. Me regaló los arcanos de la música con la misma vehemencia con que me enseñó que el derecho a la belleza es inalienible. Me aproximó a los clásicos universales como la misma pasión con que me acercó a mis raíces. Lo que soy, se lo debo a su generosidad, a su humanidad y a su visión. Siento un inmenso privilegio que me haya contado compartir la vida al lado de alguien de su dimensión. Mi compromiso con su legado es eterno e increíble. Este es un compromiso, además, con los millones de jóvenes y niños en Venezuela y en el mundo, que, como yo, vieron cómo su vida cobraba sentido en el momento mismo en que sublimemente era tocado por la música. Mi compromiso con el maestro Abreu y con el sistema es un compromiso con el futuro, con esos niños que aún no han descubierto a la música y el arte. A ellos y a los millones de mercados por el legado del maestro Abreu, les digo ahora que el viaje apenas comienza. Seguiremos tocando, cantando y luchando por el mundo que el maestro Abreu soñó y por el legado del futuro que nos ha dejado. Honor y gloria eterna al maestro José Antonio Abreu. Fueron partes de las palabras que escribió Gustavo Dudamel, que también podemos o que pudo compartir a través de sus redes sociales. Muchas palabras de acompañamiento al maestro Abreu se han visto en las redes sociales. También podemos ver acá en la sede del sistema de orquesta, exactamente, desde acá del Centro de Acción Social de la Música. Observamos también cómo... Fueron partes de la Música. Fueron partes de la Música. ¿Cuándo fue recibido con una ovación que duró más de 15 minutos como ejemplo o expresión de agradecimiento al maestro Abreu? Esos aplausos y ovaciones se han visto durante todo el día cada vez que parte de los representantes o miembros de este sistema de orquesta se han acercado a brindarle algún tipo de homenaje de igual forma el público ha compartido con aplausos que han durado más de 15 minutos sin interrupción Escuchemos parte de las palabras que hasta este momento se comparten en la sala de los distintos documentales que se están transmitiendo en homenaje a José Antonio Abreu en breves momentos escucharemos la misa que se oficiará previo a lo que va a ser el acto de sepultura que partirá desde el Centro de Acción Social de la Música aproximadamente a la 1 y 30 de la tarde Escuchemos palabras del maestro Abreu Y es que más que una orquesta había emergido un nuevo y fascinante ideal colectivo para la vivienda de su país porque la historia no iba a concluir allí Esto es donde decidimos convertir la orquesta nacional de la orquesta nacional de Venezuela en una orquesta de orquestas única en su género en un auténtico sistema nacional de capacitación, adiestramiento y formación social y artística para los miembros en un sistema dinamidal integrado por agrupaciones orquestares comunitarias sembradas en la totalidad del territorio de la República y con la mira puesta en la conformación de una orquesta sinfónica razonante de la Universidad Venezolana a la que por decisión unánime de sus integrantes cedió el nombre Greco de Sinovánica pudo haberse reputado el nombre de Lugardía en todo caso su identificación pudo limitarse en todas las generaciones internacionales por el siglo pero la orquesta debía aportar el nombre de libertador con una razón primordial inherente a sus excepciones a su fundamental propósito la orquesta se llama como se llama su mundo y su tarea y la tarea y el rumbo y el destino de las fúbricas del mundo oliva y el de todas las orquestas fúbricas de Venezuela transpone infinitamente el orden musical para avanzar apasionada y enfermosamente la causa social la dimensión espiritual y humana de este país que nos convoca con apremio al rescate integral de nuestra juventud a la trascendental redención de la iglesia nacional queríamos ver a las estructuras de América Latina guiadas por la diapositiva dispuestas a subordinar cualquier pasión e interés a un objetivo superior fuertes por el objetivo de la inteligencia y por la capacidad de acción leales a los principios a la amistad y al cambio modelos de disciplina ambiciosos en los proyectos y tenazes en su organización todo esto podrán ser precisamente todos y cada uno textos integrantes de las fúbricas del mundo oliva y de las orquestas juveniles y infantiles de Venezuela y de América en esa multitudinaria violencia sonora la madre de la música ha sido es y será capaz de celebrar por siempre valores ánimos renovamos de todo corazón el mundo sin descanso con entusiasmo vital y radical convicción seguiré tocando cantando y luchando por la grandeza de Venezuela y por la gloria de nuestra patria a los americanos ha querido que nos son los 60 años con sus instrucciones y con su corazón los niños que conforman nuestra amada sucesora con su habilidad y generacional infrategia, eleva en la tarde a los cielos, como un fragante incienso, la plegaria ferviente, inmaculada, que en alas de su justicia, derramarás en Venezuela, copiosamente, augusta y hermosa, bendición de tu Navidad. Que así sea. Porque el arte transforma, por algún momento, la vida de los niños, desarrolla en ellos, nuestra conciencia superior, de la vida y de la existencia, y les confiere la suprema dignidad, de ser artistas y creadores. Cuando vivir con la música, se convierte en natural, la música deja de ser el mundo. Continuamos totalmente en vivo, vemos o compartimos, en imágenes exclusivas para BP y TV, lo que son los actos funerarios, de el maestro José Antonio Abreu, que lamentablemente, falleció este 24 de marzo, en la ciudad de Caracas, a los 89 años de edad. Fallece, como indicamos, el maestro José Antonio Abreu. En este momento, se están efectuando los actos velatorios, desde el Centro de Acción Social para la Música, ubicado en la ciudad de Caracas. Desde acá, se han acercado, distintas personalidades, del mundo cultural, también de distintas instituciones, de gobierno, también se han presentado, hasta este Centro de Acción para la Música, ubicado en la ciudad de Caracas, para darle el último adiós, al maestro José Antonio Abreu. Distintas expresiones, también, hemos visto el día de hoy, acá, se iba a efectuar, tres conciertos, del sistema de orquesta, del interior del país. Hoy, los jóvenes, que iban a participar en este concierto, decidieron también, formar parte, de este gran homenaje, que se le brinda hoy, al maestro José Antonio Abreu. Jóvenes del estado Carabobo, el estado Bolívar, también de los llanos, si, occidente del país, se han acercado, a también, compartir, parte del talento, que han aprendido, junto al maestro, José Antonio Abreu. También, distintas expresiones, de apoyo, se han brindado, o hemos leído, durante el día, a través, de las redes sociales, donde han expresado, también, en su último adiós, y el pesar, por el lamentable fallecimiento, del maestro, José Antonio Abreu. Dentro de la agenda, que vamos a observar, el día, de hoy, tenemos, que dentro de breves, está, estipulada, específicamente, para, la una de la tarde, una misa, en honor, al maestro, José Antonio Abreu. Luego, a la una y treinta, aproximadamente, se tiene previsto, que, arranque, el cortejo fúnebre, hasta, el cementerio, del este, donde, se efectuará, el entierro. Se tiene, más o menos, estipulado, que entre las dos, y dos y treinta, de la tarde, se efectúe, el, este entierro, del maestro, José Antonio Abreu. Leemos parte, de algunos, de los mensajes, que hemos podido observar, a través, de las redes sociales, como, el de, Andriut Anzola, el ex director general, de la UNESCO, quien lamentó, el fallecimiento, del maestro, del maestro Abreu, quien, eh, lo reconoció, por ser, uno de los embajadores, de UNESCO, manifestó lo siguiente, el fundador, eh, en Venezuela, del extraordinario proyecto, de red de orquestas, y coros infantiles, en, y twitteres, arroba del sistema, llevó la música, como fuerza de educación popular, y de emancipación transformadora, de la vida, y de miles, de jóvenes. Fue parte, de lo que expresó, Andriut Anzola, director, general, de la UNESCO, durante, el día de hoy, a través, de la red social, twitter. También, vemos, el pronunciamiento, de la Universidad Central, de Venezuela, a través, de, la rectora, Cecilia García, Arocha, que manifestó, que en nombre, del equipo de rectores, y de la Universidad Central, de Venezuela, lamenta, el fallecimiento, del maestro Audeo, y, también agregó, que él, eh, que su música, eh, tome sus aportes, a la economía, a la política, y, también, a la educación, serán siempre recordados, por toda, la comunidad educativa, e, y universitaria. El ex gobernador, de Miranda, Enrique Capriles, también manifestó, lo siguiente, el aporte, que deja el país, el maestro Abreu, es inmenso, generaciones enteras, recordarán, lo que construyó, desde Venezuela, para el mundo. José Antonio Abreu, es una verdadera, demostración, de lo que es, o que debe ser, un venezolano. Gracias, por darle tanto, a nuestra tierra, descanse, en paz. Fueron parte, de las palabras, que manifestó, el gobernador, de Miranda, el ex gobernador, de Miranda, Enrique Capriles. También, podemos compartir, lo que manifestó, la directora, de la UNESCO, y también, la Unión Europea, también, se manifestó, indicando, que lamentan, el fallecimiento, del maestro, José Antonio Abreu, quien, a lo largo, de 40 años, con el sistema, realizó, un noble trabajo, por la integración, social, a través, de la música. Como manifestamos, fueron palabras, exactamente, de la Unión Europea, que acaba, de pronunciarse, a través, de su cuenta, de Twitter. Repetimos, el mensaje, que acaba, de colocar, atrás de las redes sociales, la Unión Europea. Lamentamos, el fallecimiento, del maestro, José Antonio Abreu, quien, a lo largo, de 40 años, con el sistema, de música, ha realizado, un noble trabajo, por la integración, social, a través, de la música. También, el secretario, general, de la Organización, de Estados Americanos, Almagro, se pronunció, a través, de la red social, Twitter, y manifestó, lo siguiente, nuestro pesar, y solidaridad, con la familia, y amigos, y el pueblo, de Venezuela, por la pérdida, del maestro, José Antonio Abreu, creador, del sistema, que hizo, de la música, una herramienta, de inclusión, y equidad. Fue parte, de lo que escribió, como indicamos, el secretario, general, de la Organización, de Estados Americanos, quien, exalta, hoy, la labor, por más, de 40 años, entregados, a la música, del maestro, José Antonio Abreu. Han sido, también, viral, el día, de hoy, a través, de las redes sociales, las palabras, que ha compartido, él, o uno, de sus, discípulos, que también, fue considero, al maestro, Abreu, como, su principal maestro, estamos hablando, de Gustavo Dudamel, quien, hoy, ha compartido, distintas, palabras, de afectos, que podemos, compartir, o conseguir, a través, de las redes sociales, vamos, a leer, parte, de lo, que fue, el escrito, que compartió, Gustavo Dudamel, a través, de las redes sociales, manifestó, lo siguiente, mi corazón, está abrumado, me viene a la cabeza, un, ahínco, de Jorge Luis Borges, que corona, la academia, Santa Cecilia, en Roma, callan las cuerdas, la música, sabía, lo que yo, sabía, de lo que yo siento, fueron, palabras, que compartió, Gustavo Dudamel, el, día, de hoy, también, podemos, compartir, palabras, de Nicolás Maduro, presidente, de la República, quien, también, se manifestó, con el siguiente mensaje, nuestro, José Antonio Abreu, fue, uno, de los más grandes, bolivarianos, que uno, pudiera conocer, desde el corazón, le entregamos, la esperanza, de Bolívar, si hay alguien, que debe tenerle, es él, y el sistema de orquesta, seguiremos, sembrando, para continuar, con su legado, fueron palabras, del presidente, Nicolás Maduro, quien se acaba, de expresar, a través, de la red social twitter, con este mensaje, también, cabe destacar, que, el hijo, de Nicolás Maduro, también, Nicolás Maduro, también, se acercó, hasta el lugar, lo vimos, hace momentos, también, dándole, el pésame, a los familiares, y, a los representantes, del sistema, de orquesta, así, también, vimos, pasar, por la principal rampa, a, Antonio de Carri, y también, a otras figuras, del mundo político, del país, también, del mundo, cultural, quienes, hoy, han estado, presentes, en este, acto, de, estos actos, velatorios, del maestro, José Antonio, Abrego, seguimos, actualizando, información, que, se ha, expresado, a través, de las redes sociales, en especial, la red social twitter, también, podemos compartir, un comunicado, de prensa, de Colombia, sobre la muerte, del maestro Abrego, el gobierno colombiano, como indicamos, se pronunció, el día de hoy, específicamente, el ministerio, de relaciones exteriores, leemos parte, de este comunicado, de prensa, que, emitió, el gobierno, de Colombia, dice así, el ministerio, de relaciones exteriores, en nombre del gobierno, de Colombia, lamenta, el fallecimiento, del maestro, José Antonio Abreu, el maestro Abreu, inspiró, y formó, a millones, de niños, niñas, y jóvenes, de Venezuela, Latinoamérica, y el mundo, hace 43 años, comenzó, a construir, su sueño, de formar, como músicos, a millones, de niños, y niñas, en condiciones, de vulnerabilidad, como vehículo, de desarrollo social, gracias a él, se impulsó, el desarrollo, de orquesta, o de la orquesta, sinfónica, binacional, y fronterizas, entre Colombia, y Venezuela, el maestro Abreu, contribuyó, a fortalecer, la integración, de latinoamericana, a través, de la cultura, y el desarrollo, social, sin lugar a dudas, su obra, nos ha inspirado, iluminado, y acompañado, a sus familiares, y amigos, nuestra solidaridad, y afecto, fueron, o fue parte, del comunicado, que emitió, el gobierno, colombiano, específicamente, el Ministerio, de Relaciones Exteriores, de Colombia, en, eh, homenaje, y en reconocimiento, de lo que fueron, los esfuerzos, de integración, del maestro Abreu, con el hermano, país, de Colombia. Sigamos, compartiendo, parte de lo que han sido, los actos, eh, velatorios, que se están, realizando, en, el centro, de acción social, eh, de la música, ubicado, en la ciudad, de Caracas. En breves momentos, vamos a observar, la misa, que se va a efectuar, en honor, al maestro, Abreu, eh, que, vamos a ver, a continuación. Escuchemos parte, de las palabras, que comparten, en este momento, en dicha sala, y que escuchan, todos, los presentes. Tocando, cantando, cantando, y luchando, desde la penchera, de sus coros, ya son capaces, de conquistar, con inimaginable, nivel de conciencia, y militancia, con una existencia, que se cabe, en las promesas, en la democracia. que el festival, de Sancturgo, los acompañe, por siempre, el tan pasionante, empresa. De ello, dependerán, siempre o decisivamente, la calidad, y dignidad, de todos los futuros, y la posibilidad, misma, de honrar, por siempre, el desafío, apasionante, de ser y crear, digno y libremente, el arte supremo, de la vida. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.